En la primera voz, Marleni, en la segunda voz, Nayeli, que cantan las oraneras Ay, hiervita, mala hiervita, ¿por qué te cruzas en mi camino? Ay, hiervita, mala hiervita, ¿por qué te cruzas en mi camino? Ahora maldigo mi destino, que no puedo olvidarte Ahora maldigo mi destino, que no puedo olvidarte Con esa mandorina victorifa Leyenda viva de la música que yo vine ¿Por qué me engañaste? ¿Para qué tanto me prometiste? ¿Para qué me engañaste? ¿Para qué tanto me prometiste? Habiendo tantos amores Habiendo tantas mejores Habiendo tantos amores Habiendo tantas mejores Borja Cheña Señor Juan Condori Familia Condori Sonido de la música Favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!